Arc Riders, damas y caballeros, un shooter en tercera persona, cooperativo, free to play, de los creadores de Battlefield 1. Bienvenidos, soy Crazy Shu, un gamer psiquiátrico, y hoy, damas y caballeros, efectivamente tenemos Arc Riders, un shooter en tercera persona que va a salir el año que viene. Y lo que tiene de particular este shooter es que es del equipo que se fue de Electronics Art y que creó Battlefield 1. Por supuesto que este juego es bastante diferente a lo que es Battlefield 1, porque para empezar no es un juego PvP, sino que es un juego cooperativo gratuito. La verdad, me sorprendió bastante cuando vi que era un juego cooperativo gratuito, supongo que adoptarán un modelo estilo Warframe, quizás, o un modelo tal vez tipo Destiny. Vaya a saber qué van a hacer con esto y vaya a saber cómo es la mecánica real. El tema es que el juego es un juego en el cual peleamos en contra de máquinas que caen del cielo y tiene un estilo retro. Podemos jugar en cooperativo con nuestro squad, con nuestros amigos, y obviamente va a ser, supongo, una especie de looter shooter, aunque todavía no tengo la información suficiente como para aseverarlo. Y lo que sucede es que básicamente en este mundo post-apocalíptico, que si bien es futurista tiene un aspecto retro, caen máquinas del cielo y cada vez que caen vamos nosotros a destruirlas y a derrotarlas. Pueden ser máquinas pequeñas o pueden ser máquinas gigantes. Así que calculo que tendremos, digamos, enfrentamientos más comunes y enfrentamientos contra bosses. Quiero creer que o nos va a dar mucha experiencia o nos va a dar nuevas armas, porque este tipo de juego no funciona de otra manera más que de esa. Y además, si va a ser un modelo free to play, supongo que va a tener cosméticos. Así que, de una forma u otra, va a haber loot. Sea dentro del juego y fuera del juego, aunque supongo que la parte del loot fuera del juego, imagino o espero que va a ser puramente cosmética. Esperemos que no ponga ningún tipo de boost ni nada de eso que arruine el juego. La verdad, tengo bastantes ganas de ver qué va a resultar de esto, porque me resulta bastante interesante que la gente de Battlefield se dedique a hacer un juego cooperativo, porque realmente me gusta mucho el gunplay de Battlefield. Así que, vamos a ver qué pasa y qué sucede. Ahora, la gráfica es de muy alto nivel y este juego va a salir para las nuevas consolas, ya sea PlayStation, Xbox y PC. Así que, lo vamos a tener en todos lados. La verdad que, la gráfica que se ve del juego es muy buena y se ve bastante interesante en lo que es el apartado estético. Vemos a los personajes, de hecho, en algunos momentos saltar bastante alto o utilizar armas que persiguen a los enemigos. Y bueno, si vamos a enfrentarnos contra jefes, probablemente tengamos algún tipo de movilidad. He visto diferente tipo de habilidades dentro del juego, que no sé bien si son habilidades intrínsecas de los personajes o son parte del equipo. Pero creo que claramente vamos a tener un grupo de habilidades o un grupo de capacidades especiales o sobrenaturales, por decirlo de alguna manera. Si bien, bueno, puede ser tecnología, digamos, pero tecnología especial que nos permite hacer cosas que normalmente no podemos hacer. Y eso creo que le va a dar un toque bastante bueno al juego. Así como pasó con Outriders, que tenemos poderes. Así como pasa con Warframe, que también tenemos poderes. Bueno, espero que en este juego también tengamos algunas características especiales. Porque evidentemente, si fuesen humanos normales o no contasen con tecnología, se romperían las rodillas cada vez que aterrizan si saltan de la forma en la que saltan. Pero díganme, muchachos, estoy muy interesado en saber qué opinan sobre un juego del equipo de Battlefield 1 que se fue de Electronics Art. ¿Qué opinan de la gente que hizo Battlefield 1 haciendo un juego cooperativo? ¿Un shooter en tercera persona cooperativo puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿Le genera hype? ¿Le genera esperanza? ¿O realmente piensan que no están, digamos, a la altura de hacer un juego cooperativo de alta calidad? Yo, sinceramente, creo que sí. A menos en la parte del gunplay. Creo que lo pueden hacer muy bien. Y creo que pueden manejar bastante bien la parte de muchos elementos en pantalla. Lo que no estoy seguro es si pueden manejar los poderes de los personajes. Los saltos y la dinámica, digamos, de algo que no es tan hiperrealista. Si bien el juego es bastante realista a términos de lo que es el gunplay, evidentemente va a tener elementos que no son realistas. Y ahí es donde no estoy seguro de cómo lo van a resolver. Pero quiero saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Piensan que la van a sacar bien? ¿Piensan que lo van a hacer bien? ¿Será bueno el juego y será buena la calidad del juego o el port del juego en las diferentes consolas y en PC? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les genera algún tipo de entusiasmo o no? Déjenmelo escrito en los comentarios. Y si es la primera vez que ven uno de mis videos, consideren suscribirse si el contenido es de su agrado. Muchachos, paso a dejarles un par de videos, uno de Lord of Doom como siempre y otro de Versus de Doom. Y en cualquier momento empezamos con los Versus de Master Chief. Damas y caballeros, paso a retirarme y nos veremos la próxima.